Todos sabemos que comer saludablemente es bueno para el corazón y la cintura. Ahora, nuevas investigaciones sugieren que otra parte del cuerpo, su cerebro, se beneficia enormemente. Parece ser que escoger sus alimentos correctamente podría ayudarle a defenderse de la demencia y otros problemas cognitivos que asociamos con el envejecimiento. En un estudio publicado en la revista Neurology, un equipo internacional de científicos inquirió a casi 30,000 pacientes sobre sus dietas. Se les hicieron pruebas de memoria y otras señales de funcionamiento cognitivo. Cinco años más tarde, se les hizo la prueba una vez más. Los expertos encontraron que aquellos que informaron haber comido la mejor dieta, incluyendo las que eran altas en frutas, vegetales y nueces, y bajas en alimentos fritos y alcohol, mostraban un 24% menos de probabilidad de exhibir los efectos del envejecimiento cerebral que aquellos que informaron haber comido la peor dieta. Se necesitan aún más estudios antes de poder probar que una causa la otra, pero es una razón más para optar por una selección saludable de alimentos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.